El Estado de Jalisco El cielo se dio en un palanco y te puso en magia a todos Tú pusiste el sentimiento y también el corazón Por eso tú sigues siendo Un buen sentido de vida Todos te queremos mucho, porque tú eres un buen sentido de vida Has sido el número uno de la canción mexicana Te entregas como lindo, sabes motivar el alma